Madre mía la setup que llevan. Vamos a ver a quién quieren llevar a la calle central para enfrentarse a Syndra, pero Irelia para G2, un pick que ha perdido bastante importancia, como digo, en G2, pero siempre ha sido un seguro de vida porque Caps y Vander son buenísimos con Irelia. Team Liquid, que puede terminar la partida con el draft, perdón, con Vladimir. No me parece mal pick Vladimir, la verdad. Creo que realmente es un captor. Es que está a nivel 2, es que lo van a matar. ¡No puede jugar la partida! ¡Primera sangre para Mikixx! ¡Es un auténtico escándalo, G2! ¡Cuchas, se lleva 10 minions! Tiene un back de espada larga contra Pico. No entiendo nada. Ojo, cuidad, madre mía. Lo mata. Es una maravilla. Tiene el Ignite Caps disponible, ojito con Jensen, que se puede llevar la kill Caps. Jankos en problemas, se puede ir para el pozo. Jankos va a morir, Jensen sacando un poco la cara por su equipo. Primera kill para Team Liquid. Está mejor campeón. Ha sobrado, eh. Sí, 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 sí. Nada, es de loco. ¡Lo han matado! ¡Te lo he dicho, tío! Aquí en el maldición del caster que valga 19 minions, 0-2 y una espada larga. Lo miro y me entran ganas de llorar. La vaca que tiene que flashear. 2-1 en el mar. Tiene que matar. Y esto es un meme eterno, eh. Sí, sin duda. Esto era la batalla por los vaciles, eh. Yo creo que sí. Cuidado, Caps, eh. En apuros tiene que pivotar sobre el minion. A ver, el esquive es perfecto. ¡Sí, señor! ¡Se da la vuelta! ¡Se da la vuelta! ¡No! ¡No! ¡Doble stun! ¡Salta con todo! ¡Se da la vuelta! ¡Le ha matado! ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡Wolf! ¡No me digas esto, eh! ¡No me digas esto! ¡No me digas esto! ¡No me digas esto, tío! ¡No me digas esto, tío! ¡No me digas esto, tío! ¡Doble stun! ¡Y se da la vuelta! ¡Se incorpora a Houdini! ¡El Super Ban 3-0! Nada, esta final no se puede jugar. No se puede jugar, Wolf. Está aquí ahora, eh. Dablev, que ha recuperado el destello ya. ¡No! ¡No lo utiliza! ¡No! ¡Dejad de! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Difuel a Dablev! ¡Cuidado, también! Bueno, bueno, bueno. Esto es no parar. Bueno, no tiene esa barbaridad. Fíjate la diferencia. Cada vez que le vemos, está muy bajo de vida. La última Irelia es una auténtica maravilla. Jensen, que se vuelve a quedar sin Samona's Impact. Yo creo que no hay nadie en el mundo que tenga más ganas que él de terminar esta serie. Acción en el medio. Jensen, que tiene el cronómetro disponible. Buen cataclismo por parte de Jankos. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Finalmente no rasca nada. El Ignite y la kill para Katz. ¿A dónde va? Y arriba hay acción. ¡Está sentenciado! ¡Se va a morir Impact! Último golpe y finalmente es baiteado el toble... ¡Madre de Dios y de mi vida! ¡Lo mata en el uno contra uno, Katz! WOLK. 8-1 al minuto 12. Recordemos, si G2 termina antes del minuto 31, van a caer las tres torretas. 10.000 al minuto. ¡Madre de Dios! ¿Qué es esto, WOLK? ¿Qué es esto, WOLK? 8.500 aproximadamente. Este partido en YouTube nos lo chapan, eh. Este partido en YouTube, contenido para adultos, nos van a poner un strike, eh. ¡Ay! Nos van a poner un strike. Ojo con el enganche en la calle central. Se le va a ir un poco la olla al equipo de G2. ¡Qué opción! ¡Están diveando en la torre de Inimidad! ¡Yo no me lo puedo creer! ¡Yo esto no lo he visto en mi vida! ¡Va a caer WOLK! ¡La segunda torre de medio! ¡No! ¡No! ¡Matadlo ya! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha caído la segunda torre de medio! ¡Eh! ¡Y la...! De hecho, por eso Wander se dejó ayer, ¿no? Tirar el inhibidor de la top lane. Exacto, cuando perdía contra SKT. Regeneraba antes de que saliese el Nashor al minuto 20. Sí. Eh... Pero bueno, lo que estamos viendo… Ojo, espérate, WOLK. Espérate, WOLK. Que pueden cazar… Sí, sí, sí. ¡Van a ir! ¡Van a ir! ¡Diveando en la base, minuto 17! Yankos, que puede salir la definitiva de Smithy y que le caía para una City League y que no puede. Es que no pueden luchar, se tienen que echar hacia atrás. Esto, WOLK, es un palo para NA terrible. Sí, sí. Aunque hayan llegado a la final, ¿esto qué está pasando? Ojo. ¡Hostiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Víctor Fernández, que acabamos de ver, que acabamos de ver, no me creo este combo, la final más rápida de la historia, Europa destrozando a NA antes del minuto 20, Europa ganando a Team Liquid en el mejor de 5, más rápido de la historia, creía que nunca lo iba a vivir, creía que nunca lo iba a comentar, después de 9 años, después de perder toda la vida, después de estar mamando toda la vida, Europa campeón de un torneo internacional, jamás campeón del MSI en el mejor de 5, más rápido de la historia, World, casi ni lo celebran, porque no.